Suena el guapango Sinfonía Huasteca Soy un erabo bloqueado Vengo de la tierra mía Vengo de la tierra mía Soy un erabo bloqueado Soy un erabo bloqueado Debo sacar tierra mía Debo sacar tierra mía Soy un erabo bloqueado Mis costumbres estudiando Entre penas y alegría Entre penas y alegría Triste pero no llorando Los barrones sin parar Los barrones sin parar Mi avenida en el horizonte Yo venía en el horizonte Los barrones sin parar Los barrones sin parar Debo venir en mi horizonte Yo venía en mi horizonte Los barrones sin parar Yo venía en mi horizonte Debo venir en el horizonte Y hasta el mar en su final Sin cantar Y tal vez sonrén Y tal vez sonrén Sonrén Los barrones sin parar Asega El abuelo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!